¿Qué tal amigos? Soy Leti López y estoy lista para contestar desde casa el quiz de Rosa Distrito. Es el género que más me gusta, el que más me apasiona, el que aprendí a conocerlo y abrazarlo desde que era una niña, desde que tenía cuatro años y a partir de los 12 que empieza mi carrera profesional, lo abracé mucho más y lo aprendí gracias a mis padres, sobre todo a mi papá que me inculcó este tipo de música y que me ponía a los grandes de la canción ranchera desde chiquita. Y me acordé porque hace poquito estuvimos platicando de él, mi papá y yo, es un 18 de noviembre y es de mis grandes ídolos, Pedro Infante. Las dos, me encantan. Para mí es muy complicado decidirme solo por una porque tienen unas voces impresionantes, son mujeres guerreras, son luchonas, han hecho una propuesta, han defendido su género por mucho tiempo. Desde que tenía cuatro años amé esta música, amé cantar, amé ver a los artistas en la televisión, quería estar ahí. Ya a los 12 años, cuando salgo de la primaria, que ya estaba como más consciente de toda la situación, dije sí, sí quiero esto para mi vida y con todo y mi timidez me atrevía a decirle a mi papá y a mi mamá que me apoyaran en esta carrera, que me dieran su voto de confianza y que me ayudaran a realizar este sueño. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Mi nuevo disco, Quédate conmigo, chan chan, aquí se los tengo, se los presumo. Me encantó, me encantó el resultado, es una producción de Pepe Aguilar, tuve la fortuna de recibir la patadita de él gracias a un concurso llamado La Reina del Mariachi y esto me otorgó grabar este material que tiene 10 temas, logramos lo que yo más deseaba, ir de lo más moderno hasta lo más tradicional del mariachi para llegar al corazón de chicos y grandes. Tenemos seis canciones que son covers y tenemos cuatro canciones inéditas. Todas las canciones de Don Pepe Aguilar son muy buenas, a mí me encanta Por Mujeres Como Tú, me encanta también la versión que él hizo de Mi Credo. Te dejaré para que aprendas que no debes lastimar a una mujer, para que nunca más repitas tal estupidez, tal estupidez, para que entiendas que el amor así no puede ser. Te dejaré por tus mentiras, por tu orgullo, por tu corazón infiel, me voy muy lejos esperando No volverte a ver, olvídame que yo te olvidaré Ya puedes escuchar mi disco Quédate Conmigo en todas las plataformas digitales, en la de tu preferencia y ver el video oficial de Te Dejaré en mi canal de YouTube, Leti López Music. Todas mis redes sociales son igualitas, Leti López Music, Twitter, Instagram, Facebook y canal de YouTube. Los espero mis amores y un abrazo virtual en esta cuarentena. Mucha fuerza y mucha fe que vamos a salir adelante y nos vamos a ver muy, muy pronto. ¡Gracias!